El alba me sorprenderá Con la vista subvertida en el mar ¿A dónde van los colores? Al hacer razón Estas son los seres que nacen Y mueren Ya no quedan más amigos Pero eterno El cielo con violencia será Puede chuparte la energía total Y si el cielo te buscaré No tenés que estar Soy un ángel de hambre Es muy bien real Soy tan frágil que tengo Como vos que transformarme Hoy te quiero proponer Que mires en tu mar Al cerebrar Lo que yo sé Vas a demar Lo que yo sé Es que tienes que amarme Mar Vas a demar Lo que yo sé Si no bajo esta mira antigua Ya no voy a estar Estas son luces que nacen Estas son luces que nacen Y mueren Ya no quedan más amigos De lo eterno Hoy te quiero proponer Hoy te quiero proponer El cielo con violencia serán El cielo con violencia será Puede chuparte la energía total Si el cielo con violencia serán Si el cielo me buscaré Yo no voy a estar Soy un ángel de hambre 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 Soy tan frágil que tengo Tengo que transformarme